Una verdadera leyenda viviente para todos los entendidos del rock es el guitarrista mexicano Carlos Santana. Tuvimos el honor de tener presente a este gran artista en el escenario de la Quinta Vergara durante el Festival de Viña del Mar del año 2009. Por supuesto en una presentación donde no podía faltar el gran éxito Samba Pati. Samba Pati 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 Si te gustó este video compártelo, coméntalo y suscríbete a nuestro canal histórico. Samba Pati Samba Pati Samba Pati